¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya les dieron like? Porque el día de hoy vamos a jugar con la skin del Dino, la skin más exclusiva que hay en el juego. Recuerdo cuando esta skin salió en la Luz Royale, todos enloquecían en serio, es que era un privilegio tener al Dino en ese tiempo. Pero bueno, antes de empezar vamos a cambiarnos de mascota. En... ¿Saben por qué le puse chimuelo a mi pantera? Porque en la película chimuelo le faltaba una parte de su cuerpo. Y a mi pantera también le pasa lo mismo, le falta una parte de su cuerpo. Y sí, es su pito. Es que sí wey, no tiene pito, por eso le puse chimuelo. Pero el día de hoy vamos a jugar con el perrito mecánico, él es un perrito que no tiene nombre. Si quieren ponerle un nombre, díganme en los comentarios, el más votado será el nuevo nombre de mi perrito mecánico. Pero nada más no se pasen de lanza poniéndole nombres culeros, elijan un buen nombre para mi perrito, en serio, gracias. ¡Ah, perro! ¡Hay DJ en el Free Fire! Se llama Alok, o como se pronuncia, no lo sé la verdad, pero se están poniendo unos cumbiones que dan ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Y bueno gente, estamos aquí en el avión, vámonos para Observatory. Creo que están cayendo tres junto a mí, pero no hay pedo. Ah, no, no, no. Dos ya se fueron, queda uno. A ver, yo no te tengo miedo. Creo que ya me vio y se corrió, chale. Y ya andamos en la tierra, me reciben con una escopeta. La verdad gente que yo no sé usar las escopetas, soy muy malísimo, en serio. O sea, no las sé usar y soy muy lento, o sea, más uso la MP40 o la P90. No, escopetas no. Vamos a lootear tranquilo por aquí porque he visto que no ha caído absolutamente nadie, nadie y nadie. Así que todo normal, looteamos tranquilo y nos vamos para el elevador o como se llame. Bueno, yo lo llamo elevador de mangos, que te sirve para escaparte, obviamente. Ah, caray, ya uno ya se lanzó ya a Observatory. Pero eso no impide que yo vaya a ese lugar. Así que vámonos. Ya andamos en Observatory. Hay que ir con cuidado porque puede haber un enemigo cerca. Ya saben que ya usaron el elevador. Así que hay que tener mucho cuidado. Uy, ya lo vi. Está ahí al frente mío. Así que hay que esperar a que venga él por nosotros porque nosotros no vamos a ir. Vamos a hacer que él sea nuestra carnada. Así que vamos a esperar a que nos dispare para ir al combate y matarlo de una vez. Adivinen quién me acaba de disparar. Mi primera víctima. Nos curamos rápido antes que venga porque ya debe estar viniendo porque sí me ha dejado tocado. Ay, papá, ya désela. Ya, justamente vino. Uy, uy, piu, 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 piu. Está tocadísimo, está tocadísimo. Ni se te ocurre escaparte, ¿eh? Y lo primero que haces, ¿no? ¿Para dónde es que ibas, amigo? Vigas directamente para el lobby en tu cara. Eso te pasa por meterte con Harris. Ya saben, gente, si me ven, corran. Ey, ¿pero qué pasa, chavales? Había uno que, pues, lo estaba disparando desde lejos y se me corría. Y en serio no me atacaba. Y entonces que lo estaba persiguiendo casi toda la partida y por aquí me lo encontré. A ver qué pedo, a ver si me lo mato. Piu, piu, piu. Ese es todo, amiguito. Gente, la verdad que nunca, pero nunca, cuando les disparen, nunca se corran porque va a ser peor. Y van a acabar como este man que acaba de morir. Estos son los consejos de un heroico de papel. Ah, no te creas. Creo que hay un dúo que está haciendo... O sea, estoy jugando en solitario, pero hay dos personas que están haciendo aliados, creo. Porque me están marcando dos personas así de juntitas. A ver, vamos a ir por ellos. A ver, ¿dónde están? No los veo. Creo que están abajo. Escuche sus pasos, pero no sé dónde están. A ver, me voy aquí a la vuelta. Eh, no están. Uy, no te la creo. ¿Es en serio? Absolutamente nadie. Pero nadie de nadie. En serio, nadie. Los camperos campeando aquí abajo. No mames, a ver, le voy a lanzar granadas. A ver si esto es de tu talla, campero. No, no, pero es que se las salva. ¿Cómo es que las esquiva? A mí si me tiran una bomba así, ya estoy muerto. No sé si lanzarme abajo. Pero si me lanzo, va a haber una probabilidad de que me maxpiren. Eh, hay que tener cuidado al frente porque me vayan a disparar. A ver, ¿qué fue eso? ¿Me mataron? No, no te la creo. Y encima es su primera kill. No, estas cosas solo me pasan a mí. Pero bueno, gente, ya saben que si les ha gustado, pueden dejar su sabrosito like, suscribirse y activar la campanita. Eh, para que YouTube les notifique cada vez cuando yo suba video. Y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, no se olviden de ponerle un nombre a mi perrito. Chau, chau. Chau.